¿Impresiones de lo que fue el partido? ¿Se lo imaginaban así de duro al rival, al escenario en sí de lo que era esta instancia de semis? Sí, seguro. Sabemos yo que era un gran rival y no fue por menos en la semifinal. Lo duro estuvo físicamente, todavía estamos con algunos golpes y machaques del partido, más allá de la felicidad de haberlo pasado con éxito. ¿Por qué lo gana Tala? Tala creo que tiene oficio y sabe jugar esto y tiene hambre de seguir restando arriba en el nivel local y nacional. Y bueno, fue superior en el partido, estuvo bien planteado el partido estratégicamente para llevarlo al triunfo. Los fútbol subieron a aguantar la embestida de los fútbol de ellos, que eran muy fuertes. Y bueno, aprovechamos los movimientos en los cuales sí estábamos superiores, nosotros en la cancha, que fueron gracias a ellos la mayor cantidad de minutos, para marcarles. Hubo 15 minutos en el primer tiempo que yo que nos marcó dos veces o casi tres, que ahí sí la verdad nos preocupó, pero después, eso que vos decís, de cuando me di cuenta, cuando el Tala salió a buscarlo al final del primer tiempo y marcó rápidamente dos tries, igual que Tala teniendo la posesión de la pelota y que las ganas y el hambre estaba para llevarse el partido, íbamos a llegar a buen puerto. Eso sería un quinto campeonato y la verdad sería una alegría inmensa. Y bueno, nos queda el Atleti, un rival durísimo que lo decía el sábado también a otro colega que me preguntaba, Atleti sabe jugar estas instancias, es un equipo que tiene hambre de ganarlo y lo sabe. Así que bueno, veamos cómo nos va el sábado, tenemos la gana y jugamos contra un gran equipo como es el Atlético.